Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Gracias por pasar, aquí estamos de regreso Yo pensé que íbamos a tener como que un descanso de unos 15, 21 días Pero no mi amor, yo no había calculado Acabamos de tener la final de la temporada 12 la semana pasada Y ya ahora tenemos el All Stars 5, que locura Pero bueno, bienvenidos de vuelta Aquí estamos ya oficialmente con las revisiones del All Stars 5 Así que si quieren saber mi opinión, que como siempre soy la última Los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones Escojan la opción de todas También comenta, comparte, regalame un like Y por supuesto, espero que siempre nos acompañes en las transmisiones que hacemos por Facebook y Twitch todos los viernes Comenzamos entonces ya con la revisión del episodio número 1 de All Stars 5 ¡No se vayan! Y bueno chicos, empezado el episodio Como pudimos ver, tuvimos la oportunidad de conocer obviamente al cast de este año En esto no me voy a detener porque ya había hecho video tocando este tema Así que si les interesa, lo voy a dejar por acá arriba en un link para que lo puedan ver Pero lo que sí quiero acotar es que no sé si se dieron cuenta de que las intros del episodio como tal Fue de hecho en realidad como que más larga Porque en aquel episodio donde nos hicieron la presentación del cast Si ustedes se dieron cuenta fue como que todo bien breve, bien rápido Pero ahora sí se pudieron ver como que más a detalle las cosas Y eso me gustó mucho Sobre todo el momento que más me viví de las intros Es cuando viene Derry Berry Y saluda a India Ferra Y pone la cara Marica, se odian, se piden la cabeza También de hecho si ustedes quieren saber todo lo que ha sucedido entre estas dos Busquen porque en mi canal también hay videos Donde les cuento toda la chisma que está sucediendo Entre India, quién es India, por qué India tiene como que esta fama que le precede Y bueno pues la situación también con Derry Berry Pero bueno, ya una vez que entra todo el cast Inmediatamente RuPaul viene a saludar a su equipo de este año Y la sorpresa comienza cuando desde el mismo War Room Ya Ricky Martin empieza a robarse el show Como ustedes saben él era el artista invitado para este episodio Pero yo pensé que iba a estar solo como que como jurado Y listo, pero no mi amor Lo llevaron a hacer el Reading Challenge Como ustedes saben normalmente en All Stars El Reading Challenge lo hacen como mini reto siempre en el primer episodio Y este año si bien hubo gente que dieron pena Como Ongina De hecho yo no sé que hace Ongina en la competencia Si Ongina va a seguir en la competencia Haciendo lo que hizo en este primer capítulo Con un mini reto de Reading horroroso Y con un Main Challenge de su talento Que de hecho yo me pregunto donde estaba el talento Mira mi amor, mejor que recoja que empaque Y que se vaya a la verga Porque de verdad que dio pena ajena Pero bueno, regresando al Reading Challenge Como les decía Ongina muy mal Hubo otras que se quedaron pues como que uno ahí Todavía tratando de entender lo que quisieron decir O sea que no fueron como que muy perras Pero mi amor Que me dicen de Jujube y de Blair Sinclair Mi amor Las dos de verdad que se fueron Mira marica la yugular de todas esas perras A mi me divirtió más Jujube Pero Blair O sea yo no esperaba que Blair Que era la tontica Blair de la temporada 10 Fuera a venir tan perra Este año mi amor Ella es un cambio total lo que ha dado Creo que ha sido la transformación más grande Que probablemente hemos tenido en este All Stars Y bueno pues Ricky Martin decide Que Blair y Jujube Que es verdad que fueron las dos mejores Pues fueran las que ganaran el mini reto Se les da entonces el premio Las chicas se empiezan a preparar Entonces cuando conocemos a fondo También como que todo el drama de India Con Derry De que nebraja Que la ponen Y entonces la llama la otra Que sea una puerca con peluca En fin Toda esa chisma está en un video del canal Búsquenlo porfa Pero bueno Así más o menos vamos dando entrada A lo que ya se convierte en el gran desafío del episodio Donde todas las invitadas De esta temporada Tienen que presentar Un talento Yo pensé que iba a haber más variedad Pero me llamó la atención Y no para algo como que muy positivo Que casi todo el mundo fue a hacer Digamos que como que lo mismo No vi como que esa variedad Casi que todo el mundo Digamos como que Que cantó marica Ahora todo el mundo canta Pero bueno Empezando por Alexis Mateo Que fue la primera en salir A mi me gustó Muy buena coreografía Muy buen outfit Me gustó de que ella Pues tú sabes Hiciera su perra canción en español Para que los gringos Si o si Dejan que aprender Lo que la perra está diciendo De todas maneras Si siento que como para ser latina Está un poquitico Como que digamos Que tiesa con esa caja de bola Porque estaban como que Muy fuertes los pasos Digamos de que Ella marca muy bien coreografía Pero no tiene como que Esa calentura Como que esa soltura Es como que le falta Yo he visto a Alexis Mateo Competir de hecho En muchos concursos de belleza Y siempre tiene el mismo problema Que se aprende muy bien Las coreografías Es muy inteligente Es muy limpia Se produce bien Pero es muy tiesa En el caso de Sheikule También me super encantó Yo no sé por qué Pero todas las personas En el live Estaban diciendo Que no les había gustado Que se veía como que Mal ejecutado Cochino, sucio Mal marcado Pero te lo juro Que yo me lo viví Mira en primer lugar La canción era de ella Y la letra estaba espectacular La ambientación La melodía Creo que de verdad Muy buen tema Y el hecho de que Ella aprendió a hacer El table dance Casi que apenas Estaba ya a punto De ser reclutada Para irse a grabar Y que le haya quedado Tan limpio También este es respetar A mi si me gustó Me encantó Como utilizó Los bailarines Me encantó Todos los props Me gustó también Su destreza Yo creo que si fue Muy buen reto Para ella La tercera en salir Fue Mayhem Miller Mi amor Que asco Yo estaba super emocionada Porque yo cuando vi Los ojos Y todo esta referencia A drama Y esto que se hizo viral Yo dije Ay lo va a hacer Mi madre Que bueno Que eso ya le queda Super Mi amor Que asco Vamos a seguir Para la próxima Porque eso Es mejor ni tocarlo Mariah Paris Balenciaga Oh my god Te lo juro Que yo pensé De que ella Iba a ganar RuPaul todo el tiempo Estaba con la boca Abierta Que mensaje Que fuerza Que presencia Que peso En esas palabras Es como Una pitoniza Marica Ustedes se acuerdan Como Rocken Sakura Fue la que predijo Casi como que El coronavirus En la temporada 12 Mama pues María Valenciaga Es la que está Haciendo las predicciones De todo lo que está sucediendo Con el tema de racismo En estos momentos En Estados Unidos Acá en el All Star 5 Mi amor De verdad que Créeme Que eso fue Tan bueno El número de verdad Que los pros La idea de la pintura Neón Todo esto así como Al estilo de Palabras recitadas Y que si La danza contemporánea O sea Oh my god Súper espectacular Yo siento que Para mí Creo que ella Debió haber ganado Pero Igual O sea Como ya sabemos No ganó Pero Ya te digo Súper bien Mis respetos Wow 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 Miss Cracker También estuvo Súper bien Me gustó mucho De que saliera Recordando su Épico momento De pepino Salió entonces Ella bien perra Con su pepino Haciendo la referencia A lo que El cásico Que la hizo Mundialmente Conocida Me gustó Tan bien Que pudo demostrar Que para ser Una blanquita Pues ella Mi amor Puede Mira Hacer de todo Pero lo que más me gusta Es que en la canción La letra Ella precisamente Según va haciendo Los pasos Los va describiendo Y se burla Y se burla De que si El split No lo puede hacer Hasta abajo Porque las piernas No le dan O sea Es como que De verdad Era como que Ella misma Leyéndose Pero al mismo tiempo Intentaba hacer las cosas A pesar de que Sabía de que No podías hacerla Con total limpieza Creo que de verdad Fue muy inteligente De su parte Y fue pues algo Que no nos esperábamos Y le quedó Muy bien Alguien que de verdad También me sorprendió Aunque bueno Creo que ya Había visto ya Cosas tan espectaculares Que al nivel de que Cuando ya Ya llegó Pues es como que No me llegué Como que a impactar A sorprender tanto Pero si dije Wow Que perra la galletita Súper bien Y bueno Como ya les digo Hubo demasiado canto En el caso de Blair Me gustó mucho Blair Lo que más me está impactando Vuelvo y repito Es su imagen Mi amor Que pelos Que caras Que maquillajes Que intensidad Que drama En la manera en la que Se está presentando En esta ocasión Vuelvo y repito Creo que El gran Cambio De este All Stars La que lo está llevando A ejecución Es Blair Sinclair Es otra persona Marica Miren la temporada De ella Era una abuela Era un dinosaurio Era una persona Tan joven Pero al mismo tiempo Con una estética Tan antigua Y esta mujer Que ha venido a All Stars Es como que Una Blair 2.0 Mama Es otra Espectacular Ahora Que me gustó De ella Como ustedes saben Blair cuando terminó Su temporada Pues empezó Una carrera de canto Ahora está también Pues haciendo todo Este negocio De los pelos Y tal A ella le está Yendo muy bien Creo que es de las Últimas chicas Que ha estado En Drag Race Que más está luchando Por ganar espuma Por ponerse en la cima Llegar a la cúpula Y le está yendo Y le está yendo Bastante bien Pero bueno Como ustedes saben Lo que a mi Si me llamó La atención Como ustedes quizás Puedan haberse dado cuenta Es que en el caso De ella cantó Como por ejemplo Mismo hizo Jujube Con la diferencia De que Blair Estaba literal En vivo Era su canción Pero ella la estaba Cantando ahí En vivo Y en directo No como Jujube Que era su canción Pero le estaba doblando Fue un doblaje Lo que hizo De su propia canción Por eso es que a lo mejor Blair no sonó Tan limpia Como Jujube Porque obviamente Son personas Que si tienen La voz Bastante melódica Pero no llegan A tener como que Tampoco ese gran timbre Y si digamos Que estaba como que Un poquito Fuera de tono Pero le quedó Bastante bien En el caso de Unjaina Vuelvo y repito Yo no sé Para que llevaron A Unjaina Unjaina es una leyenda Es una persona De que ya Va a quedar en la historia Como quizás Una persona Digamos que Super querida Y apoyada Y respetada Por el público Para que la gente Quieren embarrar Ensuciar El buen recuerdo Que han dejado Haciendo este tipo De cosas Unjaina No es alguien Que siento Está a la altura De lo que la gente Está buscando Hoy en día Con el track Y si Ella se ve Idéntica No envejecido Ni un día Está muy bien Su estética Creo que de verdad Su Digamos que Este talento Que llevó En cuanto a vestuario A props A todo lo que presentó Muy bien Pero el problema No era Con el número El problema Era ella Intentaba bailar Y no le salía bien bailar Intentaba hacer el lip sync Marica Ni siquiera Puso todas las palabras En su boca Según como iba En la canción O sea De verdad Que fue Difícil Sobre todo Cuando es una persona De la que tú esperas tanto Porque la quieres tanto La respetas tanto Y la admiras tanto Que tú dices Ella me tiene que gustar Pero es que Se hace difícil Marica Porque es que No está a la altura Cuesta trabajo Aceptar Lo que nos Ha entregado En este primer episodio Y ojalá Que ella levante el espíritu Porque si no Mira que ella recoja Y que la manden para casa Porque No me parece De que este es su momento Y que No sé La han traído Para qué En el caso de Derek A mí Me parece De que Hubo un poquito Como que de injusticia Mira Te voy a decir En el talento de ella Que estaba imitando Las voces De muchísimos artistas Marica Te voy a decir una cosa Y ustedes Intentenlo en la casa Intenten al menos Imitar A dos artistas Conocidos Intentenlo Hagan ahora mismo Mientras estoy hablando Con ustedes Es duro Una de las cosas Más difíciles que hay Es imitar Las voces De otras personas A mí me parece Que ella hizo Muy bien Su trabajo Ella hizo De verdad Esto pues Digamos que Bastante aceptable Y limpio Cher me sonó Como Cher Miley Me sonó como Miley O sea En general Es que Le quedó Bueno Obviamente Si choca El hecho De que Mientras está haciendo Todas estas voces Estamos viendo A Britney Pero aún así Fue muy bueno El único personaje Con el que no Cliqueé Que no sentí Como que hubo De verdad Digamos Que esa cercanía A la real Fue con el de Celine Dion Pero en general A mí me parece Que ella no lo llegó A hacer tan mal Pero bueno De verdad Que no sé De qué manera La decisión Terminó De tal forma Que acabó La pobre En el Baron Como la peor De la noche Junto a Mayhem Pero para mí Ella de corazón Que no lo merecía Aunque ya había Dado un adelanto Caemos con Yuyubi Mi vida De verdad que El vestido Muy bonito Seguro Básico Pero bien Tallado La figura Espectacular Yuyubi como siempre Dando puro pescado Que me molestó El pelo Era el mismo pelo Con el que llegó Con el que hizo El entrance O sea Que fue Que eso se grabó Apenas hicieron Las grabaciones Del entrance Porque el mismo pelo Porque el mismo pelo Era el mismo pelo Pero La canción Aunque bien Era de ella Y fue doblada Algo que no me hizo sentido Si es tu canción Porque no la cantaste En vivo Como hizo Blair Porque la doblaste Pero bueno Aún así se le perdona Es Yuyubi Es un icono Y bueno Tengo que decirles Que de verdad Que la canción Espectacular De hecho Creo que casi Todas las canciones Que cantaron Las chicas Por lo menos Lo que eran Las baladas Me gustaron tanto Que quiero descargarlas Y tenerlas para mi En mi reproductor de música Me encantó La balada de Yuyubi La balada de Shea Que era como que bien Sensual Me gustó también La de Blair O sea Dígame dónde están los links Para un apoderar Un piratiars Y bueno Como pudieron ver Tenemos el caso De India Fera Que era una persona Que obviamente Por lo mal Que hizo en su temporada No teníamos ningún tipo De expectativas Con ella Pero mi amor Nos cayó la boca Porque salió bien maquillada Bien vestida Bien peinada Bien producida Bailó Hice una canción Referente a su historia A su paso Por la competencia Con la icónica frase De que el drag No es un deporte De contacto O sea De verdad Que la chiquita Lo hizo bien Para mi Me merecía Ella ganar Creo que Si queremos De verdad Digamos que ser Como personas De buen corazón Ok Que gane Porque hizo muy bien Y obviamente Para limpiar un poquitico Su imagen Se lo merece Pero hubo gente Que hizo tan perfecto O incluso Está mejor que ella Vuelvo y repito Alexis Mateo Miss Cracker O sea Que hubo mucha gente Que hizo bien Pero si estoy de acuerdo En que se le han dado A India Porque vuelvo y repito Es una persona Que merece redimirse Y tener una segunda oportunidad Donde se le de Una mejor ventana De la que tuvo En su primera experiencia En el programa Entonces el Baron Termino siendo Derrick con Mayhem En el top India Farrah Que fue de hecho La que gana Pero entonces RuPaul explica El cambio de reglas Y es que India Va a tener que hacer El lipsync Con una Asesina De doblajes Que llevan Invitada Si India Fuera la que ganara La persona Que ella tenía Metida en la teta Es la que se va A la verga Pero si la asesina De lipsync Es la que gana Entonces la expulsada Va a ser La persona Que todo el cast Escogió Para que se fuera De puntitas A la verga A la calle Te fuiste Se te quiso Chao Entonces Si gana La chica De altar 5 Coge el dinerito Los 10 mil pesos Pero si gana La asesina De lipsync El dinero Entonces no lo coge La pendeja Esta de altar 5 El dinero pasa Y se suma Al de la semana Que viene O sea Que una de estas cochinas Pudiera llevarse 20 mil 30 mil O hasta 40 mil Dólares Depende de como le toque La suerte Que fuerte Marica Pero bueno De todas maneras Entonces como ustedes Pudieron ver Las chicas Se van para atrás Entonces el Baron Tienen que ponerse A defender Su permanencia En la competencia Tanto con todas En general Para el voto Del cast Como también Con India Que era el top Para que si ella Pues ganaba El lipsync Entonces decidiera Quien dejaba De todas formas Pues bueno Después de que Cada quien Luchara su caso Regresan al Main stage Y entonces Descubrimos De que la asesina De doblaje Que llevaron invitada En esta ocasión Es nada más Y nada menos Que la icónica La mujer de plástico La plastilina Andante Viviente Y caminante Y viadri soberana De la temporada 11 De RuPaul's Drag Race Tuvieron que hacer La canción De Living La vida loca Uno de los temas Más icónicos En la carrera De Ricky Martin Que yo creo Que pudiéramos Estar bien de acuerdo En llamarlo casi Que el rey Del pop latino O sea Ricky Martin Es una gloria Marica Ricky Martin Estamos hablando Del motherfucker Ricky Martin Por una mayúscula Es Ricky Entonces Cuando Evie Devela El labial Se conoce De la que Todo el grupo Escogió Para que se fuera A la casa Es nada más Y nada menos Que Derrick Berry Y ahí es cuando Yo me quedé Como Oh my god Que injusticia En este show De mierda Desde el primer episodio Ya siendo tan shady Obviamente El dinero Entonces La pirañita De Las Vegas No se lo llevó Porque Evie Fue la que ganó Así que La semana que viene En el episodio 2 Si gana La chica de All Stars Marica Se va a llevar 20 mil perros Dólares Así que bueno De todas formas Entonces Le tocó A Derrick Recoger Irse para la casa Es una pena Porque a mi Me dolió De verdad Muchísimo Las cosas Que ella explicó Fue como Que yo conecté Con la historia Que ella estaba Presentando Y es que De verdad Es muy difícil Para ella O sea Todo esto De que la vean Como una drag O como un personaje Independiente Más allá De lo que es Ser Britney Pero es que En el caso de America Es difícil Porque es que Ella no es que Ella se maquilla Para parecerse A Britney Es que Ella está Natural Es una copia De Britney Yo creo A grosso modo Como que El storyline El proyecto El guion Del año Este De la quinta Temporada De All Stars Está muy perro Muy bueno Muy creativo Fue de verdad Una cosa Bien Sorpresa Marica Lo que me molesta Es las protagonistas La mayoría Del cast de este año Es un fucking relleno Quienes están ahí Que de verdad Hay que ponerle ya Una corona Shake Kulé Miss Cracker Jujube Pero En general Really bitch Quizás Alexis Mateo Quizás Blair Pero no sé Marica Me cuesta trabajo Todavía Como que Sentirme cómoda Con el cast de este año Así terminamos Entonces esta revisión Gracias por acompañarme Recuerden que mañana Les voy a estar subiendo Un video Con todos los chismes nuevos Que han estado saliendo Hay mucho drama Todo el mundo De Drag Race Se le ha revirado A la vieja ruca Llamándola A contar Porque está desaparecida En estos tiempos Que es tan necesario De que ella se una A la causa De Black Life Matters Y de eso Vamos a estar hablando Con calma En el video De mañana Gracias Y nos estamos viendo Muy pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!